Para, aunque te cierren las cuentas, sueños no están en cuenta, para la mano, para, para el bar, la única cosa es tuyo, la otra es lo que no es tuyo, no me vengas a salvar, no me vengas a salvar. Nuestros sueños no están en venta, la resistencia somos todos, no el desalojo del taxi.